¡Suscríbete al canal! A pesar de que defendió varias camisetas, su papel más importante lo desempeñó con la del Sevilla. Jugó seis temporadas en Nervión, donde portó el brazalete de capitán y formó una pareja infranqueable en defensa junto a Javi Navarro. Tarea más que meritoria teniendo en cuenta que año tras año le tocaba verse las caras contra grandes nombres de la historia del fútbol. Yo fui futbolista 18 años profesional. Empiezas con 20 recién cumplidos y acabas con 38. Ya como muy longevo. En la Liga Española juegan los mejores y los mejores casi siempre además delanteros y los defensas tenemos que enfrentarnos a ellos. Y aprendes muchísimo, aprendes muchísimo. Pues has tenido la oportunidad de jugar contra los más grandes. Ronaldinho, Romario, Ronaldo, Nazario, Zidane, gente de nivelazo. Entonces eso es un bagaje que uno tiene y no lo quiero perder nunca. Antes de recalar en la capital andaluza, Pablo Alfaro ya había lucido otros colores y compartido vestuario con muchos grandes jugadores. Debutó en primera división con el Zaragoza, el equipo de su tierra. Allí brilló hasta el punto de que el FC Barcelona se fijó en él para reforzar su plantilla. Llegaba entonces a un equipo plagado de estrellas, el Dream Team, que venía de ganar la Copa de Europa. Con el Barça tienen la oportunidad de jugar en un club muy grande. Es uno de los trasatlánticos mundiales. Y eres consciente de que la dimensión de todo a veces se te escapa. En mi caso no jugué mucho, había mucho nivel. Era el Barça de Johan Cruyff, del Dream Team. Muchas veces yo me estaba en el banquillo y decía que buenos somos, que es muy difícil que pueda jugar. Tras pasar por el Racing de Santander, equipo al que volvería más tarde para colgar las botas, recaló en el Atlético de Madrid. De su experiencia allí también guarda buenos recuerdos, como la relación que entabló con jugadores como Solo Zabal, Caminero, Kiko o el actual entrenador del Atlético, Diego Pablo Simeone. El Cholo era igual antes que ahora. Igual. Y te contagiaba lo mismo. Y en la habitación era un suplicio. No quería estar nunca con él en la habitación porque es que no te dejaban ni echar la siesta. Era algo... Decía, Cholo, por Dios, te quedan cinco horas para jugar. No, joder, ya estás. ¿Cómo te puedes dormir? Pues sí, voy a dormir un poco. He quedado cinco horas. Era una locura, una locura. Y todo eso era la pasión desmedida que transmite. Tras jugar en el Mérida, donde vivió los últimos años del club, acabó fichando por el Sevilla. La ciudad del Guadalquivir le acogió tan bien que se ha convertido en su lugar de residencia actual. Estando en Grecia, en Salónica, porque me había ido a conocer un poquito cómo era el Iraclis de Salónica, un club que se había interesado en mí y que, bueno, habíamos desaparecido el Mérida, no tenía equipo, estaba prácticamente en la calle y era un equipo que entonces jugaba a la UEFA, la UEFA con una capital bonita, no la conocía de nada. Me fui allí y recibí la llamada de Monchi. Yo creo que se me encendió la luz, gracias a Dios, una luz que me cambió la vida, que fue decidir, me voy a Sevilla, vamos a aportar el granito de arena, vamos a intentar volver a ser entre todos aquel club. Y no es que el club haya sido lo que era, es que ha sido mucho más. El sevillismo, en ese sentido, recuperó la autoestima, poco a poco, y fuimos parte de ello. Entonces, eso, además, allí no lo olvidan nunca. Y prácticamente, pues eso, un sevillano más de adopción, ¿no? Antes de retirarse, aún tuvo tiempo para fichar por uno de sus exequipos, el Racing. A pesar de sus 36 años, afrontó el reto con mucha ilusión. Me tenéis que poner una cláusula por si juego, poder renovar otro año. Y me decían, si tienes 36, Pablo. Y digo, bueno, pero ¿y si juego? Y me decían, no, no, ¿si juegas? Y me dice, pero tienes que jugar... Y quedaban 21. Y digo, si juego 18. Y me dijeron, venga, vale, te firmamos, sin problema. Como diciendo, no las vas a jugar, pues lo jugué, jugué 18. Y pude ser otro año más futbolista en primera división, ¿no? Tengo la sensación de que dejé el fútbol yo. No sé que el fútbol me dejo a mí. Tras colgar las botas, Pablo Alfaro ha trabajado como coordinador del primer equipo del Sevilla. Y ha sido entrenador del Pontevedra, recreativo de Huelva, Leganés y Huesca. Sin duda, su vida seguirá girando en torno al fútbol. ¡Gracias!